¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su amigo Miguel Conteras, ya me conocen. Hoy me encuentro aquí en este enorme muro que dice Chilac, ya lo conocen. Aquí está el enorme ajo. Pues hoy les tengo un nuevo video para este y su canal, que ya lo conocen, de aquí de su amigo Miguel Conteras. Hoy le voy a ir a hacer una pequeña entrevista. Vamos a ir a grabarle a una persona que tiene un sazón, se podría decir, porque es la persona que vende frutas afuera del panteón. Ella se llama Blandi, si no recuerdo, pero vamos a preguntarle bien su nombre para saber más de ella. Así es que si quieres ver el video, te invito a que te quedes, a que dejes un comentario y un like. Y pues que te suscribas, como te lo pido en cada video. Así es que si lo quieres ver, acompáñame. Nos encontramos aquí con nuestra amiga Blandi, vemos que tiene un poco de gente. Pero ahorita vamos a acercarnos para que nos diga que la visiten aquí. Ya saben, ella siempre está aquí todos los días, frente al panteón municipal. Buenas tardes, amiga Blandi. Buenas tardes. Ya te venimos a visitar. Ya, qué bueno. Venimos a ver qué fruta nos ofreces. Todos los hoteles, todos los favoritos. Así es, amiga Blandi. Está saliendo a nivel internacional. ¿Me puede decir tu nombre completo? Mi nombre es Blandina Pérez González. Blandina Pérez González. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo aquí, frente al panteón? Ya, muchos años. Muchos años ya, aproximadamente. Ya fueron décadas que fueron pasando. ¿Sí? Órale. ¿Y en esta temporada qué fruta es la que más se vende? Todo lo que es el mango, lo que es la comida, todo lo fresco. ¿Y aquí la amiga cómo se llama? Alejandra. Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. Mucho gusto. ¿Quieres dar saludos? Bueno. ¿No? ¿Estás enojada? Ay, no. No, no sé. ¿Por qué qué te haces? Pues así es, gente. Ya sabe que aquí nuestra amiga Blandi está todos los días. Todos los días está aquí frente al panteón municipal. Hoy domingo, pues es cuando más tiene gente aquí nuestra amiga. Vemos que también tiene aguas de sabores. Ya solamente tiene agua de limón y de horchata. Pero ya se la acabaron. Así es, vamos a ver cómo pela este hermoso melón. Amiga Blandi, ¿qué nos quieres compartir? Pues que sigan bien a probar sus ricas frutas. Sus ricas frutas. Y aquí las esperamos. A toda la gente que visite San Gabriel Chilac. Ajá, y las esperamos todos los días. Todos los días. Hasta hay que deleitarnos con una rica fruta. Aquí ya casi acaba de preparar este coctel. ¿Y qué precio tiene este coctel? Este, 20 pesos. 20 pesos. ¿Un dólar? Pues 15 cuantos. Ahí está. Pues espero les esté gustando este video con nuestra amiga Blandi. Vemos que aquí toda la gente viene a comprarle. Aquí tiene sus banquitos por si quieren deleitarse aquí de esta rica fruta. Aquí en este lugar. Pues aquí están sus banquitos para que no se cansen. Ahí está. Amiga Blandi, ¿me preparas un mango? Sí. Por favor. A ver, ¿qué es esto? ¿Piñón? Sí, son piñones. ¿Y este cómo lo vendes? Es de la medida 10 pesos. Órale. Aquí está nuestra amiga Blandi, nos va a preparar un rico y delicioso mango. Vamos a ver cómo lo prepara. ¿Es para nosotras? Sí. Ah, bueno. Perfecto. ¿No quieres mandar saludos amiga? No tienes familia en Estados Unidos, porque tenemos gente que nos ve en todo el país. Y en Estados Unidos, cada semana estamos subiendo videos para aquí de... Bueno, si no me presenté, yo me llamo Miguel. Discúlpame. Este, tengo un canal aquí en YouTube que se llama con el mismo nombre, Miguel Contreras. Y pues salimos, cada semana hacemos videos aquí de nuestro San Gabriel Chilac. Y vemos, tenemos gente que nos ve de Estados Unidos, de Tabasco, de Quintana Roo, no sé a quien quieras mandarles saludos. No, pues mira, ojalá y me esté viendo. Tengo un hermano que está en Nueva York. ¿Un hermano que está en Nueva York? ¿Cómo se llama? Gerardo Pérez. Gerardo. Tu amigo Gerardo, si llegas a ver este video, si lo estás viendo, o alguien que conozca a nuestro amigo, pues ya se lo hará saber. Aquí estamos grabándole a nuestra amiga Blandi, a tu hermana. Pues prepáralo como solamente tú sabes prepararlo. Bueno, le pondremos todos los polvitos mágicos. Todos los polvitos mágicos. Ahí está. Pues lo siento mucho amigos, si se les antoja este rico mango, pues espero cuando vengan, cuando regresen de donde están. No duden en visitar aquí a nuestra amiga Blandi. Se los vuelvo a repetir, ella está todos los días. A partir de las... De las 11 de la mañana. Aquí está el rico mango, miren. Ahorita nos vamos a deleitarnos. Y pues, les invito a que sigan viendo este video. A que no se pierdan cada semana. Aquí estamos subiendo videos, este, aquí de San Gabriel Chilac. Hoy nos tocó aquí visitar a nuestra amiga Blandi. Aquí está el rico mango. Que nos preparó. Y un agua, ¿de qué sabores tienes? De ocho y limón. A ver, me das uno de limón también, por favor. Aquí nuestra amiga Blandi siempre está contenta. ¿Verdad amiga? Sí, de verdad. Que bueno. Esta es la rica agua de limón con chía. Que rico. Mis amigos de aquí, de la florería reina. Ahí está mi amigo Omar. Saludos Omar. Y aquí está mi amiga. Hola amiga. Hola. ¿Cuál es su nombre? Lourdes. ¿Lourdes? ¿Es de la florería? La florería reina. La más grande de San Gabriel Chilac. Ah, claro. La más grande. Amiga, ¿no le quieres mandar saludos a la gente? Estamos a través de YouTube. Aquí de nuestro canal, de Miguel Contreras. ¿A quién quieres saludar? A yo. A tus admiradores. Ay, no, admiradores no. A mi esposo. Órale. Vemos que aquí están las flores. ¿Y qué precio tienen estas flores? Barato. Barato, como la carta de gato. 30 pesos la vale. Órale. Gato, barato. Opa, queda real con su novia. Órale. Estamos aquí a... Vamos a ver la flor de muerto. Esta flor que es aquí, este... Todo el tiempo se está cosechando aquí en San Gabriel Chilac. Buenas tardes señora. Estamos haciendo un video para YouTube. No sé si quiera mandar saludos a Estados Unidos. Estamos a... Su hijo, ¿cómo se llama sus hijos? Órale. Aquí está su jefecita. Aquí está vendiendo sus flores. Y afuera de Marte Olco. Espero les haya gustado este video, amigos. Pero ya, Reina, ¿algo más que quieran agregar? Nuestra amiga Lourdes. No, 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 no. Que visiten San Gabriel Chilac. Para que visiten San Gabriel Chilac. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo? ¿Qué le puedes decir? Pues... Que hoy se toma, ¿diciste? No sigan sus consejos a este joven. No sigan sus consejos malos. Órale. Estamos... Venimos a grabarle a nuestra amiga Blandi ahí de las frutas. Y aquí a todo el panteón. Y una vez, y una vez. Y una vez. Vamos a seguir, amiga. Nos vemos. Nos vemos. Ahí está. Ya saben que pueden visitar San Gabriel Chilac. Y esta es su hermosa flor de muerto que... Usted la cosecha, señora, ¿verdad? Sí. Y este es hecho en Chilac. 100% de Chilac. Este no viene de otros municipios. Este es aquí hecho en San Gabriel Chilac. Y está también aquí nuestro amigo, el de los helados. Amigo, buenas tardes. ¿Qué helados tiene? Limón, melón, mancha y nuez. Limón, melón, mancha y nuez. Estamos haciendo un video, amigo. Para YouTube. Aquí están los ricos helados de nuestro amigo. ¿Cómo se llama? Abel Ramírez. Abel Ramírez. Qué bueno, amigo. Muchas gracias. Y pues ya lo conocen. Este es el panteón de aquí de San Gabriel Chilac. Ahorita está tranquilo todo. Ya saben que el movimiento, cuando aquí todo se llena, es el día 1 y 2 de noviembre, que es la fiesta enorme aquí de los fieles difuntos. Vemos esta capilla, que es la más antigua, ya que tiene un cierto tiempo aquí, muchísimo tiempo ya ha construido. Ya en otra ocasión les estaré mostrando el 2 de noviembre como se hace la fiesta aquí de San Gabriel Chilac. Pues espero les esté gustando este video. No olviden dejar su like y su comentario. Vamos a ver aquí a la pastelería Don Gelasio. La pastelería de Don Gelasio. Que yo sé que han probado estos ricos pastelitos. Son las estrellas, los barquillos, orejas. Ya saben que son los pastelitos más ricos de aquí de San Gabriel Chilac. Son de la pastelería Don Gelasio. Las ricas donas. Pasteritos de arroz. Ya saben que los pueden encontrar todos los domingos aquí en San Gabriel Chilac, afuera del panteón. Vamos a regresar con... Gracias. Vamos a regresar con nuestra amiga Blandi a ver si ya se desocupó. Ya regresamos amiga Blandi. Vemos que también tiene semillitas. Sí, también. Ahora le ya está preparando otro cóctel. Y estos son los chicharrines. Pues ya saben, pueden visitar aquí a nuestra amiga Blandi. Todos los días, a partir de las 11 de la mañana. Aquí los espera. Así es como queda el cóctel. Terminamos el video hasta aquí. Vamos a darle las gracias aquí a nuestra amiga Blandi que se puso contenta hoy. para que le hagamos esta pequeña entrevista. Estamos aquí para que cada semana no se olviden que estamos subiendo video de nuestro hermoso San Gabriel Chilac. Así es que, amiga Blandi, ¿Algo más que quieras agregar? Ya nada. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Saludos. Ya nada. Ya se puso nerviosa aquí nuestra amiga. Aquí también tenemos a nuestra otra amiga. Saludos amiga. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra. A ver, Ale. Pues gracias por verlo, por dejar su like. Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura. Así es que, no se olviden de visitar aquí a nuestra amiga Blandi todos los días, aquí frente al panteón. Así es que, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.